A su llegada a la Verde Antequera, MBM Deportes pudo platicar con Alberto González, nuevo refuerzo de los guerreros de Oaxaca, quien nos habló de cómo se siente con la tribu, cuáles son sus mejores virtudes de beisbolista y su opinión de la Liga Mexicana de Béisbol. Muchas gracias por la entrevista y de verdad que me siento muy bien con la llegada aquí a Oaxaca, es la primera vez que estoy aquí en esta ciudad y ya había compartido un poco en la temporada de México con Reynosa y gracias al equipo también que me ofreció esta nueva oportunidad de jugar aquí en México. Alberto, nos comentaban que de alguna manera conoces a Frank Díaz, también es venezolano, ¿qué es lo que te ha comentado él sobre estos guerreros de Oaxaca? Bueno, de verdad que me ha comentado que es un equipo que le gusta ganar, que siempre está peleando, que es un equipo muy bueno, respectivamente con todos los coaches, el equipo, todos unidos. Dicen que es como un segundo Yankee, que esto es como los Yankees, tiene todo y de verdad que uno se juega relajado aquí. Bueno, jugaste con Broncos de Reynosa por ahí de 30 juegos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo sentiste la liga mexicana cuando llegaste en aquel 2014? Bueno, de verdad que me sentí algo extraño porque era la primera vez que estaba aquí, pero sí me gustó, me gustó mucho, incluso estoy de nuevo aquí porque me gustó y de verdad que la sentí como una liga de Venezuela, ¿no? Juego allá todos los años en Venezuela y de verdad que me fue bien y gracias a Dios he seguido trabajando y eso es lo que me ha llegado hasta aquí. Sí, conocemos que juegas tanto la segunda como las paradas cortas, Alberto, ¿cómo te consideras tú un jugador que tiene qué cosas? Bueno, mi guante, ese es mi tema en el béisbol, mi guante, mi defensa, eso es lo mejor que yo tengo, batazos oportunos, tengo fuerza a ocasionar, pero de verdad que mi guante, ese es mi trabajo. Perfectísimo, pues esperemos que vaya muy bien con estos guerreros de Oaxaca, Alberto, y bueno, dentro de poco estar hablando que los guerreros ya están peleando por el playoff. Claro que sí, vamos a estar peleando y vamos a pasar al playoff. Muchísimas gracias. Palabras de Alberto González, jugador de Guerreros de Oaxaca. Con imágenes de Abad Ducrecio, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.